Lucas 8, 19, 21 Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor Escuchar la Palabra y ponerla en práctica produce el milagro de llegar a ser madre, hermano y hermana de Jesús. Del mismo modo que María escuchó la Palabra y después se convirtió en madre, así puede sucederte a ti en este momento si acoges la Palabra que hoy se te dirige. Jesús quiere crecer en el mundo y el camino eres tú y yo, porque quiere crecer en ti. Quiere que tu vida sea siempre más cristiforme, quiere que tú le representes cada vez mejor. Si acoges su Palabra, si la contemplas, si intentas no olvidarla durante el día, Jesús crecerá en ti. Amén.